Música Ok, buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista Ok, primeramente, ¿cuál es su nombre? Me llamo Roberto Abraham Gómez Laredo Ok, ¿y qué carrera estudió y en qué facultad? Estudié lenguajes y producciones audiovisuales en artes visuales Ok, ¿y por qué quise estudiar eso? Pues desde pequeño siempre he sido muy llamativo a las cuestiones de las artes, cuestiones de video, fotografía, entonces era lo que más acercaba a mis gustos ¿Y cuántos semestres duró la carrera? Nueve, fueron nueve semestres ¿Y en realidad la carrera fue lo que usted esperaba? Sí, pero a la vez no, porque como éramos la primera generación del nuevo plan educativo, sí hubo unas cosillas que cansaban tantito ¿Y qué fue lo que más le gustó y lo que menos le gustó? Lo que más me gustó fue la experiencia, o sea, es una experiencia en el campo laboral de los audiovisuales, tremenda, visitas varios lugares, conoces muchos lugares De lo que no me gustó, pues los desvelos, eran eternos Si ustedes creen que aquí se desvelan en aquella carrera, está peor ¿Y trabajó inmediatamente después de haber egresado? Sí, 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 de hecho básicamente egresé y inmediatamente se creó la coordinación de centro de medios aquí en la preparatoria Ok ¿Usted esperaba terminar trabajando aquí? No, se dio la oportunidad, la acepté, pero yo también trabajo en otro lado, de manera independiente, con cuestiones de video también Entonces ¿Y qué aptitudes cree que debería tener una persona para estudiar eso? Responsabilidad, es lo máximo que se le puede pedir, una responsabilidad total ¿Estudió o le hubiera gustado estudiar otra carrera? Mmm, quizás, no me arrepiento de lo que estudié, me hubiera gustado a lo mejor algo más Este, algo biotecnología o algo por el estilo, que es un poco de lo que me gusta también del área científica Pero realmente no me arrepiento de haber estudiado mi carrera Ok, y ya para terminar, ¿alguna recomendación para las personas que quisieran estudiar eso? Eh, tener mucho aguante en cuestiones de desvelo, de estrés Y que realmente les apasione lo que van a hacer Y eso en general, cualquier carrera Cualquier carrera que tú escojas, que tengas esa pasión por hacer las cosas Ok, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!